Dice, solo dice que cuando las mujeres se juntan, el mundo se detiene. Medias de Seda. Cinco mujeres. Cinco distintas formas de pensar. Con ustedes, Laura Mayer, Susana Ramos, Ivonne Torresdey, Fabiola Salayandía y Carla Olivas. ¡Comenzamos! ¡Y bienvenidos a Medias de Seda, chicas! ¡Oye, estamos mega contentas! Porque aparte de que seguimos otro saradito más con ustedes, señora, en su casa linda, preciosa y hermosa. ¡Ay, amor, amor! ¡Ay, qué guay! Pues precisamente para ustedes este programa, para usted que nos está viendo en este momento, si usted es una suegra, es para usted este programa. O si tiene una suegra, es completamente para la suegra. ¿Y qué tipo de suegra es, señora? ¡Váyale pensando por ahí! ¿Es de las que les demuestamos la madre o es de las que le besamos la madre? Pues una madre a toda madre. ¡Ay, con la madre! ¡Ay, con la madre! Yo creo que soy madre. Bueno, eso es que tú eres suegra, ¿no? No, para de ser suegra. ¡Ay, ya eres suegra! ¿Ya eres? No, no, pero cada uno se te casan, ¿no? No, no, pero pues... Pero pues ya son. Pero ya, sí, ya aplique. Bueno, como ninguna... Ya estoy llorando. Como ninguna de nosotras somos suegras, o sea, con hijos casados y demás, que les parece si hablamos de nuestras suegras. ¡Sí! ¡Ay, qué cosita! Vamos a empezar con la melle. A ver. Con la melle. A la melle. No, mi suegra, fíjate que yo me saqué la lotería con mi suegra, ¿eh? Sí. La neta, sí. Mi suegra es de Iowa. Es una persona bien espiritual. ¡Ayú, ayú, ayú! ¡Ayú! Es una persona bien espiritual. Ella creció como en granjas de allá por algo así. Pero la neta es una persona bien... O sea, es gringa, pero es bien tradicional. Y luego es súper lindísima y amorosa. ¡Wow! Y es muy buena onda por decir, el 14 de febrero me tejió una bufanda. ¡Ay! Y luego me habla a ver cómo estoy. Y luego de repente nos invita de viaje y paga todo. ¡No! ¡No! O sea, es bien buena onda. Y luego le encanta que salga hacia la tele y todo. ¡Qué linda! Sí, es muy grande y tu as. No, hombre, pues a todo. Pues sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué les parece si nos vamos directamente con Fabiola? ¿Qué tal tu suegra? No me van a salir con que todas tienen una suegra súper linda. Pues... Pues te guste, ¿no? La verdad. La mía, sí. Fíjate que... ¡Qué linda! ¡No, no! No, oye, preferible tener una buena suegra. Porque mira que sí he escuchado esa vía. No, mi suegra, lindísima. Aparte es una señora tan guapa que dices... ¡Ay! Cuando yo sea grande, yo quiero ser como usted. Señora, ¿qué crema se pone? ¿Dónde compra esto? O sea, está bien padre. Y te dijo su receta de las cremas. ¡Claro! ¿Y lo aplicas? No, es excelente suegra. Y aparte, ¿sabes algo? Y yo digo... ¿Qué no se nota? No, yo estoy hablando de la crema que en verdad funciona. Para la salud. Esa luego te digo cuál es. No, no, pero fuera de broma, es la típica suegra que aparte cocina. ¡Hijo! ¡Guau! O sea, le hablo para pedirle recetas, le hablo. Y no porque mi marido me diga, ¿por qué no con mis cocinas igual que mi mamá? Sino porque de verdad yo voy y digo, señora, nunca había probado esto. ¿Cómo se llama? ¿Es mexicana tu suegra? Sí, es mexicana y es, la verdad, excelente suegra. Yo me quiero saltear a Susana porque, pues, qué flojera, ¿no? Ya sabemos lo que nos va a decir, ¿no? No es cierto, Susana. Cuéntanos de tu suegra. Ay, pues, igual, aunque dices que no puede ser, de verdad, mi suegra también es un amor. Es una señora ya mayor, pero haz de cuenta que no parece, o sea... O sea, que la maldita voy a ser yo, ¿no? La que tengo que hacer, la tengo que ser... Mira, te digo, mi suegra es una señora ya grande, pero no parece, o sea, tiene todas las ganas del mundo, es muy entusiasta, bueno, juega con sus nietos así como si tuviera 15 años, los disfruta. Ella no vive aquí, pero cuando viene, bueno, también la disfrutamos muchísimo. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Cuando yo me casé con mi esposo, este, mi suegra estaba pasando por esa etapa del divorcio, de una separación con su esposo de una vida de 30 años, entonces es entendible que había un rechazo hacia mí, obviamente, porque dijo, pues ya se me fue el marido, y ahora se me están yendo los hijos. Entonces, yo sí sentí un rechazo por parte de ella. Entonces, y después lo fuimos aclarando, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo. ¿Pero qué te hacía? Pues ya estaba pasando, pero dije, pero muy bien, pero muy bien. ¡Me han comido los canales en Navidad! Es que, sí, se los escondió. No, te quedan notas. Pero mira, yo le voy a decir algo que, muy al principio, tú sabes que pues uno está una experta también en este río, y que quiere quedar bien con la sobra cuando está una recién casada. Y llego a la casa y le digo que si hacemos tamales juntas, y me dice, no, dijo, yo solo hago los tamales. Y dije, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Pues no quise. Entonces, cuando ya llego a la cena de Navidad, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo me quedaron los tamales? Y se quedó mi suegra así como que, ¡guau! Entonces, yo sé que le caí mal en este momento, o sea, yo también lo puse de mi base. Por contestona. Sí, contestona, hace cuenta. O sea, era el rejero. Sí, andale, sí. Entonces, pues dije, pues no me quiso, pues bueno, yo le digo que, pues, ¿cómo me quedaron los tamales? Yo un día sí me sentí que mi suegra hice tacos del pastor, y no quiso comer, que porque es muy sensible al estómago. Y yo le dije, mire, suegra, se casó con una mexicana, dijo. ¿Ah? A todo. Bueno, pues de que no, pero no termino. Pues resulta que ya, este, conforme fue pasando el tiempo, yo veía que quería mucho a mis hijos. Y eso fue lo que ella y a mí nos unió. Nos unió a final de cuentas. Sí, las dos, terminamos por ser un buen camino. Es que así viejas, ¿no? No dejamos de ser mujeres conflictivas. Exactamente. Sí, lo he dicho. Quédate que eso se ve. Cordonales también. Ay, ay, sí, yo. Mira, mi suegra actual, mis respetos, me quito la peluca para que la señora camine. No, mis respetos para mi suegra. Pero también mi suegra no vive aquí. Sí, entonces cuando viene, la veo un ratito y está toda, ¿verdad? Sí. Sí, y así como, shopping, comida así. Y luego se va y el encuentro. Entonces, muy conveniente. Pero tuve una suegra. Antes, sí. Sí, sí, pues sí. Pero, a ver, como dice Mayer, ¿qué te hacía? No, qué no me hacía. Mira, les voy a contar algo muy rapidito y fue en la gota que remo al vaso. No voy a contar lo que te conté. Ah, ok. Por favor. Ay, no, 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 no. Eso no. Pero mira, al momento de que termina la relación con su hijo y yo, pues yo se cuenta que me voy enojada, dejo mi bolsa, en mi bolsa está mi identificación, mis tarjetas de crédito, bla, 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 pues la fulana se fue a todas las tiendas a días y por haber. No, no. Con mis tarjetas, todas las cargó hasta el tope. Neta. Todas, 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 todas. Ay, no. O sea, te estoy hablando desde la tienda más insignificante que existe. O sea, sacó crédito en toda, está en Walmart, vaya. Oye, pero necesita. A mi nombre. No, mi exuegra. O sea, fue maldad. Sí, fue maldad. Sí, ojo, ojo. Pues también. Obvio. Dice, ojo. Pero mira, al final de cuentas, mi exuegra es doctora y su esposo actual. Antes no te envenenó. Bueno, pues por ahí va. Y hay una inyeccioncita por ahí. Déjame te cuento, déjame te cuento una historia así que, que está así como tetricona. Pero a la hora de que, de que ya se termina todo y que estamos así en procesos porque yo tenía una, como unas sorpedidades compartidas con él y no sé qué. Bueno, cuando pasa todo de esta onda, este, resulta que cuando estamos con los papeleos del abogado, ve en la cara de Alex. ¡Que me está asustado! Estamos con el proceso de abogados para que se cuide de todo el mundo. Porque miren, la viejita que parece que es buena onda puede ser una hortensia cualquiera. Y ya habían dicho el abogado. ¡Sí! Pero bueno, por ahí resulta y resalta que a la hora de papel o demás, este, yo me entero por mi abogado que me dice, oye, me dice, pues es que, o sea, que hay algo raro. Y lo digo, ¿por qué hay algo raro? Y lo dice, pues porque hay una boda antes de, de ti. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo una boda? Me dice, él se casó por otra religión con alguien más, o sea, no es ni la católica y no sé qué religión era, ¿no? Pero el caso es que hicieron ceremonia y todo, entonces el matrimonio sí es válido. Entonces me dice, yo no, pero yo ni cuenta. Entonces, entonces me dice, y lo le digo, ¿y qué pasó con esta persona, no? Con la, con la marida. Y lo dice, no, pues tiene cinco años en un hospital psiquiátrico. ¡Panca! Y la doctora, la doctora que la internó, fue la mamá. ¡Dale! 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 O sea, para esa película de terror, mira, 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 lo voy a dar en Facebook a esta señora para que... ¡Qué medio, señora! ¡Qué medio, señora! ¡Casi con la vida real! Ahorita vas a soplar la rosa aquí de Juan. Pero, no, 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 no. No, hombre, pero, mira, ahí va, ahí va el pelo de la rosa de Juan. Así, no, 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 no. Hay mucha gente que... Sí. No, 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 no. No, espérense, vamos. ¿Seguro a ella no le pasó nada? No, qué bueno que el aire no fue por acá. Pero, ¿sabes qué? Definitivamente, yo sí pienso que como hay suegras hermosísimas y un fan de Dios, que las mejores son las de lejos, la verdad. Así me toca a mí. Claro. Como existen esas sueras, existen las mendigas. Y déjate, digo, otra cosa. En la relación suena y mía no entienden español. Yo tampoco la entiendo. Entonces, no puedes hablar. Te llevas por bien con ella. Me ve en Facebook y ve todo lo que hago. Y todo lo que pone. Me pone like. Siempre me pone you beautiful, my beautiful. Y qué padre. Pero la neta no sabe de qué hablo. Y eso es más chido. Se me hace genitlar. Es como que eso es lo que tú piensas. Es lo que tú piensas que no saben. Existe Google Traducción y demás. Pero no crees que ponga lo malo. Sí, menos, no soy. Yo lo me siento. Oye, no, pero definitivamente cuentas. Por ejemplo, si tú eres la jovencita o la adolescente que anda noviando. Ojo con la suegra. Y mira, la verdad, yo sí pienso que es mejor. Te casas con toda la familia. Sí, claro. Y yo no soy partidaria de granjearte a nadie. Pero siempre como que tiene que llegar uno a poquito con la guardia baja. Sí. Sí. Y sobre todo por educación, ¿no? Por educación. Por educación entre todo. Sí. Es lo primero. Y también porque, pues, siempre van a ser una persona mayor. Entonces, el respeto a la persona mayor. A partir de tu viejo. O sea, y luego, ¿qué le vas a dar, por ejemplo, a tus hijos? Exacto. O sea, que es fácil faltarle el respeto a una mujer. Imagínate. Entonces, de ellos va a ser fácil faltarle el respeto a su abuela. Y aparte, o sea, tú... No, y que siempre... Vas a querer después tú como suegras. O sea, tú, por ejemplo, que ya estás así más cerquita. O sea, no quiero... Ay, no te quedas bien. Ay, es que yo todavía no quiero ser su abuela. Es lo que no sabes. Pues es que también tus hijos están así como de gritarte su abuela. Ay. No, no, no. Sí. Oye, presente. No, no. Ay, su abuela de la UNED. Para conocerlos. No me voy a conocer. 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 Como quiera, entiende. Como quiera, acabamos con un Ferrari. Bueno, pues mira, ¿qué les parece si seguimos sacándole la garra a las suegras? Y nos vamos a un corte comercial rapidísimo. Regresamos con más de medias de seda. Chicas, atacando. ¡Beyboard! Esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial. Por lo tanto, no te muevas. Tú estás viendo Medias de Seda. Hola, soy César Lozano y quiero que conozcas la nueva moción para estudiantes mexicanos aquí en los Estados Unidos. Southwest University recibe estudiantes mexicanos con los brazos abiertos. Además, ya ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas y en Administración en Servicios de Salud, de las cuales puedes graduarte en menos de tres años. Aquí no hay pretextos. Southwest te ayuda a conseguir tu visa de estudiante. Así que, ¿qué esperas? Ven ya y termina ya tus estudios. ¿Qué tal, amigos? Les habla Brinco Linco y Hoyayo. Los esperamos a partir del 7 de diciembre. Es un nuevo programa aquí en Socorro Entertainment Center con nuestros nuevos amigos de la vecindad. Por supuesto, una familia que quiere ser parte de ustedes. Vengan con nosotros. Habrá premios, concursos, viajes a Disneylandia. Quédense con nosotros todos los domingos a partir de las 2 de la tarde. Su amigo Brinco y Hoyayo y los nuevos amigos de la vecindad. ¡Los esperamos! Disfrutar de la comida mexicana es mucho más agradable en Andale Restaurante. Cocina mexicana como a usted le gusta, con sabor mexicano. Tenemos desayunos desde las 8 de la mañana. Todos los días disfrute un omelette camarón. ¿O qué tal nuestro desayuno Andale? Con arrachera, chile colorado y huevos al gusto. ¿Se le hizo agua la boca? Eso no es nada. Tenemos nuestra especial de comida a $6.99. Venga y de pasada diviértase con nuestra música en vivo y a disfrutar una refrescante de vida. ¡Ándale! En el 9201 Gateway West. Y pues seguimos en medias de Estela. ¡Chile! ¡Aquí a la recuadra! Ya le sacamos la garra un poquito a las suegras. ¡A la suegra! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué onda con los suegros? ¿Qué onda con los suegros? Yo te puedo empezar a decir que el mío es también un amor. ¡Ay no! ¡No! ¡Es que eso está como que muy divertido! Es verdad, güey. Discúlpame, pero a mis dos suegros así miraban un corazónzote. Bueno, ¿qué les parece si hablamos de suegros malos? Bueno, déjame nomás te digo algo. Y de los suegros que se enamoran de la nueva suegro. Por ejemplo, mi suegro ha venido a ser así como que una de las personas que, híjole, quiero colgar un cuadro y no sé cómo, hija, yo te ayudo. Quiero poner una llave. Ah, por él te dicen Fabiolos. ¡Ándale! Señora, no contrate al suegro de Fabiola para que le ponga cuadro. No, no, la que hace los hoyos en toda la pared soy yo. Soy pésima para colgar todo ese tipo de cosas. Pero igual no se me puede ofrecer algo que no me ofrezca su ayuda. Ok. Entonces digo, está bien padre tener así ese tipo de suegros tan apoyadores. Y es niñero a morir, los dos. Ah, pues estos padres están muy bien. Ahora, les puedo decir algo. Yo siento que también a veces abusamos como hijos. Y dices, ay, no es una buena suegra o no es un buen suegro porque no me cuida mis hijos. Momento, los hijos son tuyos, ¿no? Tus suegros, ¿no? Claro. Ay, güey, ¿tú no tienes hijos? Por eso. ¿Cómo no? Déjame que tengan los niños. Sí, sí, ¿a poco no? A ver a que tengan hijos y luego pidan. Cambie pañales. Te lo juro. No, no, pero igual. O sea, a estos hijos, si tengo tres, me los cuidan cada vez que salgo de viaje. Y mira que... Y te diré que es más lato cuidar un perrito que un... Por Dios que sí. Sí. Ah, ya verán. Pues es que los perritos no hablan, güey. O sea, imagínate, si el perro le duele la panza, ¿cómo te va a decir que le duele la panza? Sí, le hace. ¿Cómo, cómo? Me oleas así. No, yo le hago así para otras cosas. Yo le sorpreto a mi perro, pero... No, pues está en su plano. Y cuando me le das, hola. Hola, hola, hola. Bueno, tú, Mayer, ¿qué onda? Tú tienes así como que buen suegro. No, fíjate que es bien buena onda, pero no habla, no habla, no habla. No habla, o sea, sí, pero de repente hablen, o sea, sí, de repente hablen y se expresan, pero... ¿De repente? Yo digo, bueno, es que... ¿Pero eso no lo tendrán dejado tu suegra? La neta, no. Fíjate que sí es como la que ya va a ir mal a... Pero es como... Hay mujeres que ya van a ir mal a la familia. O sea, mi suegro sí es un alcohol. O sea, ya de segundo ya se debe retirarse mucho y sigue, sigue. Y está padre, pero es una mentalidad que según le dicen, no, yo quiero como dejarle más a mis hijos, como que más y más y más y más. Bueno, pero en realidad, ¿nunca te ha tocado un suegro que le dijo? No. ¿Nunca? ¿A ti tampoco? No, pero me ha platicado la amiga de mi amiga que su suegro estaba súper enamorado de... ¡Eso pasa! A ver, cuéntame. A ella se le hace muy raro que siempre iba... Porque tuvieron un bebé y que iba todas las mañanas a ver al baby. Y dice ella, pues qué raro, porque pues no estaba el esposo, el esposo trabajando. Y la otra mamantando al bebé. ¡Eso! ¡Oye, vela! ¡El bebé tiene hambre! ¡El bebé tiene hambre! Y ella siempre sospechó que su suegro ese tenía una cierta atracción, porque... ¡Ay, qué feo! Lo máximo es que ella sí sabe cocinar, es que mira cómo qué bonita muchacha te tocó. O sea, y decía, gracias, gracias, pero se le hacía demasiado el halago. Bueno, y sí llegó un momento en que se dio cuenta que sí era verdad. O sea, le tiró el cano. No, no, así no se le lanzó, pero ella ya se sentía al último incómoda. Acosada. De que decía, oye, pues dile a tu papá que no venga, porque a veces tengo ganas, pues hasta de andar así nada más. En calzones. En calzones. Pues por eso se llamó el señor. Y no podía porque le llegaba a su hija. En calzones, pues cómo. ¿Y en qué terminó? Bueno, no pasó nada feo. No, no pasó nada, pero sí le tuvo que marcar el hijo, el esposo. A su papá de que le dé la chance a su hija, a su esposa, de estar sola en la casa. ¿Y ustedes nunca han tenido una experiencia con un suegro así patético? Yo no he tenido, ¿en las relaciones que he tenido nunca he tenido suegro? ¿En serio? Yo se me hace. Órale. Y yo nomás he tenido un suegro y una suegra, así que, hermoso. No, no, pero de noviazgo, o sea, no suegro. Te estoy diciendo de noviazgo. Yo me casé con mi novio. Ay, Dios mío, no. Ay, y nosotros con el vecino, güey. Señora, se va a abrir una posición. Por si usted quiere aplicar para ser conductora de medias de seda. Y que usted se tenga un historial. ¡Venga a contármelo! ¡No, no, no! Oye, no, pero mira, yo sí me he enterado, yo sí me he enterado de suegros que son bien mendigos con la, con la, con el malo, ¿no? Más bien dicho, no con la mujer, con el hombre. ¿Cómo se le dice? ¿El yerno? Con el yerno. Con el yerno. Eso, eso sí me ha tocado. Por ejemplo, mi papá no es nada celoso. O sea, mi papá nunca fue celoso con mis novios, jamás en la vida. Hasta lo defiende mi papá, güey. Cuando yo le digo, es que esto y aquello. Mija, se me hace que exageras. Muy buen muchacho. O sea, tú acá haciendo drama y yo. Loca. Papá, pero eres, defiéndeme. No, mi papá, mi papá sí está. Entonces, olvídate de mi papá para nada. Pero sí me ha tocado, amigas, que se tienen que hasta brincar las puertas y salirse escondidas porque los papás son unos frikis. De que no vas a tener mono y que no quiero que tengas novio y que no vas a salir con nadie. Y que, o sea, entonces para qué. Pero yo me explico, yo me pregunto, digo, señor, que están en su casa viéndonos, si tiene niñas, también al camarógrafo. ¿Para qué tuviste hija? O sea, tú sabes que la hija crece, tiene novios, se enamora, se casa. Eso sería lo ideal. Pero eso sería lo ideal. Pero si no es lo ideal, a lo mejor tiene 20 mil amores y a lo mejor de los 20 mil se enamora y a lo mejor se embaraza de uno y no está casada. Pero porque es la ley de la vida, ¿no? Y sabes qué, hablando de malos ejemplos por decir de las suegras, pues que no sean metiches. O sea, las suegras metiches, las suegras que están opinando que no, mi hijito, no te conviene esa mujer. ¿Qué le importa, señora? O sea, el hijo es el que se va a... ¡Exacto! ¡Va a tener papi, señora! ¡A la noche! ¡Usted no le puede dar eso, señora! Y esta mamá, de ejemplo, es la mamá de la mayo. Y la otra es la pareja. O sea, entienda que no es... Marta María, ¿sí? ¡Ah! ¿Qué se tomó? Es que fuera de cámara, estamos regándose a la lazudera del programa. ¿Por qué se llama? Anda, anda pero hype, señora. Pero hype. O sea, que miren, déjame les platico que cuando una de las veces que fui por mi hijo al kinder, tenía cuatro años, y me dice, mamá, fíjate que te tengo que decir algo. Y yo le dije, una, a decir de la escuela, que se sacó puro dieces, ¿no? Le dije, fíjate que hay una niña que se llama Karina y que está bien bonita. Y sentí un celo, créanmelo mucho. Sí, espantoso. Así le dije, mira, la única bonita, mi amor, y la única santa, soy yo. Ah, y tu hermana. Y tu hermana. Y tu hermana madre, la enmascarada de plata, nada más, me puedes ver, le vas a ver. Oye, y la novia que ahorita trae te... Me cae bien, es buena chica. Te tragas, te tragas el cielo, ¿no? Pero sí, sí, hay un cierto celo natural. Pero no el obsesivo. Sí, pero vaya, no por eso vas a tratar mal a la muchacha. A la muchacha, sí, no, ni nada. Pero sí, es algo natural, que sí te dé un poquito de celo, ¿no? Y ahora, claro. Hay mujeres que le exageran, es donde... Y como no era, no te pongas a competir con la suegra, no seas idioma. Pero hay suegras que hacen eso, ¿eh? Hay suegras que son muy canijas. Y que te hacen estas... Sí, o sea... O sea, por ejemplo, que a la hora que están... Digo, a mí eso no me ha pasado, pero se ve en todas las novelas. ¡Ah! No, hombre. En la rosa. Pero si puede que yo te compre. ¿Y dónde? En la rosa. Sí, sí. Ahí, señora, en esos programas, se ve que, por ejemplo, está la nuera, o la... Sí, la nuera, ¿no? Sí. Se está cocinando y llega la otra... Es que a mí me sale más rica, es la salsa de tomate. ¿Y este qué le pusiste? ¡Eres de la misma lata! Y es verdad, eso es verdad. Sí, o de que estás así. Lo que le estás haciendo, no, pues esto y esto. Ah, no, pues yo lo hago con esto y con esto y con esto, Sara. O sea, mojas granito por granito. No, a mí me parece que la mía, o sea, la suegra de... La suegra, güey. ¡Ay! En la familia de que todo esto hicieron un libro con todas las recetas, todas las tías y la abuelita. Y está chido porque ya no sé la cocina americana, o sea... Claro. Entonces me defiendo, no saben ni hacer un guacamole, yo sé. O sea, le he hecho chile seco de chipotle y tú, eso no, suegra. ¿No? No. Entonces ahí hablamos, ¿sí sabes? Sí. ¡Ale, ale, ale, ale! Mexicana. ¡Sí, mire! Mexicana, ya. Sí, mire, pero la belleza. Oye, no, pero definitivamente eso sí nos conviene a nosotras. Bueno, por ejemplo, también yo que estoy con un gringo. O sea, ya... Es súper diferente. Y aparte, déjame te digo algo. Mi suegra no cocina. Mi suegra no limpia la casa. Mi suegra no hace absolutamente nada. Y eso que la quiere mucho. No, pero déjame... Déjame te digo, ¿qué? Déjame te digo por qué la quiero. Porque ella no hace nada. Entonces, cuando ella viene a visitarme, me dice, mi hija, que lo haga mi hijo. Tú, siéntate. ¡Oh, my God! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué suegra! Me dice, para eso están... Y por eso tu esposo están haciendo... ¡Claro! Porque el mío, güey, no, o sea, hace todo, no es todo. O sea, mi niño chipi. Y es que tiene... Ah, la suegra es todo. ...como que hace todo, pero a mí sí me dice, bueno, yo caí en ese error, ¿eh? No vayas a cometer eso de que tú hagas todo. Eso sí es cierto. Sí, pero yo creo que a tu suegra o le agradeces o le mientas la mamá. Sí, por como sea tu marido. Claro. Sí, sí, tiene mucha gracia a cualquier mamá, sí. Y es que dicen que el machismo viene de nosotros, de la clase. ¿Quieres? Así que cuida a tu mamá. Sí, sí. ¿Quieres? No, machos, no, machos. Les estaba yo diciendo que la vida es perfecta y color de rosa, hablando de mis sueños. Pero mi mamá... No, mamá, te quiero y te adoro, pero tú sabes que lo que estoy diciendo es verdad. Mi mamá cuando yo era chica era muy canija y no se me hace que fuera exactamente la suegra adorable y linda que a mí me tocó, por ejemplo, de mi esposo. Era canija. Canija como ella sola. Digo, a lo mejor yo empecé muy chiquita a andar conmigo y esposo. Y era de que no vas al cine si no van en bola, no puedes, o sea... Pero más bien era sobreprotectora contigo. Mucho. Pero en realidad no era más mala suegra. No, o sea, fíjate, llega un cat, era el Día de la Madre, ¿no? El primer Día de la Madre que mi novio esposo ahora, estábamos juntos y llega él muy lindo con una caja de chocolates y le dice, ay, pues feliz Día de las Madres. Y mi mamá, ni creas que porque me traes chocolates me vas a ganar, ¿eh? Imagínate que tu suegra te dio ese tipo de cosas. Bueno, espérate, no puedo acordar quién para aventanearla. Espérate, espérate. A mí ya me acuerdo, perdón. Pero mientras les cuento la historia, pero a alguien le llevaron chocolates, hijo, es que no me puedo acordar a quién, su nuero, su yerno, le lleva chocolates a la señora y luego le dice, ¿qué no sabes que soy diabética? ¿Me quieres matar o qué? Y los avienta. ¿Y cómo va a saber el pobre mocoso que usted es diabética, señora? En ese momento, usted como señora mayor, con más educación de niños. Muchas gracias. Claro. El chamaco regáralos o tírenlo. Tírenlo. Pero oye, fíjate que, digo, y esto que les cuento, pues es chistoso porque a lo mejor a mi mamá en ese entonces lo toca ser mamá, papá, como también a mi hija la respetas y ya sabes, mi mamá era muy sobreprotectora. Ya, digo, después con el tiempo, ama y adora a mi esposo y era así, no salía con él, no vas a ningún lado. Pero sí me tocó pasar a veces que dices, hijo, trágame tierra, qué vergüenza, ya sabes, porque así de dura. Entonces, si no, no todo es color de rosa, pero sí, sí, de que la sabe, la sabe. Fíjate que mi mamá es bien buena señora. Sí, la mía también. Ay, además, mi mamá adora a mis cuñales. Ay, no, sí, mi mamá también. Sí, mi mamá también. Pero es exagerado, ¿eh? Bueno, o sea, ni hablar del mío, o sea, al mío lo tienen aquí todos, ¿no? Chicas, antes de irnos a un corte comercial, bueno, mejor. Bueno, han dicho que nos aguanten Olivas, pues ya. Pues sí. Regresando, nos vamos a ir a un corte comercial, pero regresando tenemos a un invitado. Bueno, espérate, a una invitada. A suegra. Invitada. Pues, ¿qué será? Tenemos a la Zoyla de visita aquí en Medias de Seda, sin querer estar, ¿no? Espérate, reírnos un ratito de usted, suegra. Esto es Medias de Seda, volvemos. Bye. Esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial. Por lo tanto, no te muevas. Tú estás viendo Medias de Seda. Porque comer en cacique es mejor y más rico que comer con tu suegra. Cacique, Socorro Entertainment Center. Y pues seguimos en Medias de Seda y tenemos a Zoyla con nosotros. Sí, yeah. Zoyla Juega. Quiero decirles a todos ustedes que bárbaras, son muy coquetas. Miren, tápate ahí. También ahí. ¿Te la oye? Están criticando a las suegras y las suegras no somos así. No sé cómo es de suegra. A ver, las suegras son muy coquetas, pero muy discretas. Sí, 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 sí. Por eso es que ustedes están hablándole a ustedes. ¡Ay, qué horror! ¡Qué horror! Son ustedes. Usted es una de su suegra. ¿Tiene suegra? Sí, a mi suegra le dicen en alemán estorbo. ¿Y por qué en alemán no? Y en chino le dicen fúchila. Sí. Conozco muchos casos de eso. Sí, pero yo las veo a ustedes y ¡ay, qué bárbaros! No se tapa nada. Mira nomás sale. Ella, ella, yo no. Mira, mira, que ella todo se lo ve. Son un horror, ay. Y aquí tengo que ver el triabolito. Es un escándalo, lo dicen. Y por ahí dicen que mejor ni les digo nada porque ¡ay! Es un horror estar aquí. ¡Ay, qué lejos! ¿Y usted tiene hijos? Hijos de los 50, pero por ahí andan. Y todos los tiene controladitos. Todos controladitos porque yo nomás les estoy diciendo que se tapen y que se tapen porque usted no se tapa nada. Yo, mira, con mi pelo los traigo tapados. Qué bueno, qué bueno, porque si no estuviera peor. Somos un escándalo. Ya no serían medias deseas, serían medias negras. ¡Ah! Como la canción. ¡Ándele! Sí, qué bárbaras. Bueno, ¿y usted qué consejito le quisiera decir a las suegras? O mejor dicho, a las nueras. Sí. A las nueras. Que están viéndonos ahorita. Como dice la bamba, que les enterren boca abajo para que se vayan más abajo. Entonces, ese es un buen consejo. Mira, cuando la suegra, que es muy gacha, me se partea, pues la pones boca abajo. Que no se parte tan mal. Oye, ¿y tú eres el tipo de suegra que dice nadie cocina mejor que yo? Nadie va a planchar la ropa mejor. ¿O eres así muy linda? Yo digo que sí, pero, ay, híjole, me ponen muy nerviosa y quiero decirles que estoy completamente anonadada de tanta belleza. ¡Ah! ¡Tápense, tápense, por favor! Porque anda mucho resfriado y anda por ahí la enfermedad. Los virus. ¿Y qué tal te llevas con tus yernos? Pues yo me las llevo bien porque jugamos al 6-6 y al 2-4. Y tú la traes y se me engarrota temeada y se me engarrota mucho. Oye, ¿y cómo se le engarrota, yerno? Pues es que son muy nerviosas y luego se ponen muy eclesiásticos. ¡Sí! ¡Ande! No, no, pues ya estoy ya. Entonces esta suegra está así como que de dos caras, ¿no? Sí, sí, sí. Porque digo, por un lado quiere que uno se tape, pero por otro los quiere poner muy engarrotados. ¿Qué duro, sí? ¿Es como para dónde o qué? Son diferentes situaciones. El hombre es diferente y la mujer también. Tenemos a una suegra machista. Con los yernos, pues uno juega muy bonito, pero con los yernos no. Tienes las nuevas. Tienes las nuevas. Estamos iguales, se pega. Se pega esto. ¿A usted le gusta jugar a los tocamientos con los yernos? Sí, engarrota ese mía y no le digo que se lo engarrotan mucho. Mira. Oye, existe la suegra gandaya también, ¿eh? La suegra gandaya que le baja el novio a la hija. A la hija. A la hija. Se ha hablado el caso. Y este va a ser otro tema, ¿eh? Mira, pero es el pellizquito de pulguita por sangroncita. ¡Dándele! El pellizcote de pulgote por grandotote. Y o sea, ¿le pellizca en dónde? En el pispiote. ¡Ah! ¿En serio? Así me dijo el fin de pinedo. ¿Sí? ¿Cuál es el pispiote? Y es una hierba, yo creía que era otra cosa. ¡Ah! Y el otro se lo estoy buscando. Sí, el pispiote. El pispiote, pues, es que se entienden diferentes cosas. Por eso, tápense, tápense. Ya me hizo sentir mal. Oye, pues que sí, de plano, venimos muy destapadas. Muy destapadas. ¿Qué van a hablar? Se ve hasta el esternón. ¡Ah! El tío a mí se me hace que esta suegra traía escondite. Porque, mira, no nos dejaban la mirada de no sé dónde. O traía escondite o es medio lechona. ¡Exacto! Es que así hay que hacerlo todo. Pero le gusta la mirada de no sé qué hace la boobie. Es que me está dando una angina de pecho. ¡Ah! ¿Qué le haces? Se me está cayendo por el frío. Señora, esto es un gajo del oficio. Yo sé que a cierta edad se tiene que poner un rato. ¡Sí! ¡Sí! Con el frío se hacen chiquitos. ¡Sí! 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 Se me dice que las bebas cuando tienen el seno chiquito son inteligentes! Pero yo me he vuelto tontota. ¡Sí! 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 Cuando se dice Arlene May en chino, mango petacón. ¡Ah! Pero yo no tengo problemas. Los problemas son con ustedes porque, ay, me entra un escalofrillo. Pero entonces a mí se me hace que no somos nosotros. A mí se me hace que es la menopausia. Sí. Por eso me hace que ella está chocheando y les dando la menopausia. Pero no se me... Oiga, pero usted, ¿y su suegra cómo la trata usted? Ándale. Quisiera yo saber. Pues yo a mi suegra hace mucho que no la veo porque nomás está molesta y molesta. Mejor que no me diga nada porque ya tengo... ¿La mandó a ella? ¿No se la lleva bien? Tengo un tín nervioso que me tengo que estar tape y tape. Ay, ya no hacemos cuenta, sí. Entonces, ¿para qué les digo? Si no, sí, sí. ¿Y tú eres igual que tu suegra? No tanto, pero se pega. Se aprende, ¿verdad? Se aprende. De una cosa por otra. Se me equivoqué como ella, como si yo me equivocara. A cada rato. Ah, míralo. Es un horror, es un horror y es un honor estar aquí. Es doble. O sea, no sabe ni qué sentir. Horror y un honor. Ándale. Oye, pero bueno, entonces ya estamos de acuerdo que existe la suegra metichona, la suegra gandayona, la suegra guanahonda. ¿Qué otro tipo de suegra? Ay, la suegra espantada. La de maldades. Sí, la que le hacemos vería la nube. ¿Cómo le podemos poner a esta suegra? ¿De miedo? De terror. De terror. De horror y de terror. La suegra de Halloween. ¿De Halloween? ¿De qué? Ya sé cuál, la suegra locochona. La locochona. La que es muy joven. La que creía que estaba toda joven y siguen de pedes. Pero sabes que eso está padre, eso está padre tener una suegra alineada, pero llega un momento que sí se pasan de la línea, ¿no? ¿Tú eres así? Pues a veces, a veces. ¿Te gusta un traje de chupe que no sea? Depende de la situación. Sí. O sea, ya cuando está uno cuete, pues ya le vale uno gorro y anda uno. Eres de la que va enseñándose. Está haciendo calor, está haciendo mucho calor. Y hay destape de todo. Ah, ya cuando... ¿Y qué se tomó ahorita, me encanta? Ahorita me tomé un Red Bull con un Red Bal. Ah, no, hombre. Un balón. Ah, balón. A mí me parece que se metió un balón. Oye, tú le enseñas a tu... ¿Y quién sabe por dónde? ¿No eras a cocinarla? Por ejemplo, si te hablan y te peden una receta, ¿se las da? Sí, sí, depende porque hay unas suegras muy exigentes y a mí no me gusta ser tan exigente. O sea, que no sé si se las das. Tú sí se las das. La receta. Sí. Sí, sí. ¿Y ayer? También. ¿La qué? Como me las pida, se las doy. Ándale. O sea, este es el tipo de ejemplo de las suegras. Pues se me hace que tú tienes poquito de todas. De todo. De la gandalla, de la guanabijora. Sí, es así. Es una combinación con la que se identifica que tiene alguien. Completamente. Señora, si usted está viéndose en un espejo y se aparece a ella o una de dos. Cuidado. O córrale al cirujano plástico en este momento. O córrale al psiquiatra porque, pues, o sea, algo está pasando. Qué horror. Hay que hallarlo malo. Mira, si tienen problemas en las boobies, oye, ¿qué tal con el tipo, con el típico la suegra que usa las boobies de monedero? ¡Ay, güey! Oye, yo no, 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 no. También las mamás. A ver, ¿cuáles son esas? Yo no entendí. Las grandototas y luego que cabe todo. A mí se me hace que acá a mis ojos, mira, traes el celular ahí. El celular o que no sé qué Que tiene exito Hasta el hijo casi se va Oye, ¿y qué tal con la suegra Que quiere nada más estar defendiendo al hijo? El hijo llega tarde Pues es que por algo llega tarde Porque cada uno está bajando Están muy chipileados, muy chipilones Ya tan grandotes Pues a veces porque tienen que salir así de noche Llegan en coche y luego toman leche Ándale Sí, entonces se los tienes que defender Porque la suegra, la nuera Luego los ataca Yo digo que las suegras Con todo el perdón que se merece Y que te mereces disculpas Hay que respetar, señora, no se meta donde no la llaman Porque mire, si no, nomás va a crear problemas Claro, claro Que haya respeto Y que se tapen bien para que no Que se las tapen A mí se me hace que los hombres no quieren que nos tapemos Tanto acá y estando en Bueno, depende Son muy subjetivos esas cosas No me pises, creo La voy a poner mañana Puede parecer gallinita chuleca Y a ver, muéstranos su look Porque yo la veo como que anda con un estilo de... A ver Mire Qué barbaridad, ¿eh? No, hombre Señora, si usted se ve así Por Dios, hágame caso en este instante Vaya a su closet Queme toda su ropa Y por Dios, en este momento Háblele a un doctor Y no le cuesta mucho Casi una cirugía Me la vas a pagar Te voy a demandar La voy a demandar La voy a demandar La voy a demandar Eso es un horror No, no, de iré No, de iré No, de iré Si no nos va en la prosumana Ya saben por qué fue Por culpa de la Zoila, señora Está demandada La media de esa de Carla Yo me voy a demandar Me voy a demandar Por burlarse de la personalidad de Zoila No, no, soy la como creen No, no, si nosotros nos encanta Y es un placer tenerte aquí Pero también, digo O sea, si eres como que una suegra Como medio enfadosita No, no, soy exigente Dios me libre Barato Me gusta lo bueno Y no lo barato ¡Ah! ¡Viste! ¿Pero viste cómo me hizo? Como no lo barato Señora Que lo caro, sale muy caro Sí Fíjate, oye Es un horror y un honor Yo lo vuelvo a decir Porque Criaturas de mi vida Mira, estás encarando a Moli, suegra, ¿eh? No, mire Se te va a echar encima Se te va a echar Se te va a echar Nos está defendiendo ¿Y usted como esposa cómo es? Yo soy muy ardiente ¡Ándale! La palito, pero... De abajo de todo esto Usted trae una glilla en este momento Me gusta el amor haciéndole así como el pollito ¿Verdad? Pollito con papas Una pa' acá y otra pa' allá Y papas ¡Ándale! Mira, pues mira Pa' acá, pa' acá, papas Ándale Y la otra le hace igual La mañera Hoy trae ganas de hacerle así Oye, pues ¿qué les parece Si con esa frase La pata pa' acá Ah, no, no era la pata ¿Era cómo era? A ver, mi papá Ah, no, si era la patita La patita pa' allá Y el... Nos vamos a un corte comercial Y regresamos Ya no con Zoyla Vamos a regresar Con un hombre A que nos hable de su suegra Por favor Así que nos vamos a un corte comercial Esto es Medias de Seda Nos vamos con Zoyla Esto se va a poner mejor Cuando regresemos de este corte comercial Por lo tanto No te muevas Tú estás viendo Medias de Seda ¡Suscríbete! 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 Y vamos a un amor ¡Suscríbete! henry ¡Suscríbete! ¡Tápezle! Oye, ¿sabes qué? Adiviere a la suena Me cayó gorda Sí Como que criticándonos Acándole... ¿Qué le cambiaría a su suegra? ¿Qué le cambiaron a su suegra A mi suegra ahorita Actual? Que las visitas Fueron más cortas o sea, aunque está lejos pero sí se quedó mucho sí, 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 mi suegra oye, y es que a los tres días el marzo y el arrimado ella dice mucho cuando ella está aquí se la pasa diciéndome ese bicho y otros tantos y todo pero ¿qué le cambiarías? ¿qué le cambiaría? ay, que cocinara para que viniera y me ayudara con la cocina ¿verdad señora? ¿no ves que qué? eso sí, pero y mi suegra es súper seria y yo quisiera que fuera más así como más locochona que se toque pues dale de lo que te metiste si se pusiera más alegre yo invitaría a la niña a vivir conmigo si quisiera un novio ¿ya oyeron? no, porque estaba alante no es por barbara, la neta pero yo invitaría a la niña que se quiera vivir a mi casa si quisiera a ella de verdad ¿en serio? no, yo no hasta crezco te lo juro no hombre es tan mal porque seguramente vas a vivir con la suegra o sea, por más buena que sea vivir con la suegra no es sano no, eventualmente tu mamá, tu mamá, tu mamá, mi mamá van a necesitar asistencia asistencia no, yo sí me la llevaría a vivir conmigo tanto a mi madre como a mi suegra y yo creo que a mi esposo y yo le hemos hablado y le hemos dicho pues tanto yo pero en cierta etapa de la vejez no, yo te digo ahorita si ahorita por lo que fuera si tuviera que llevar a mi casa uff, yo contenta aparte no sabes uff, estaría comiendo la comida que hace todos los días uff, de eso pediría mi limosna no, no, nada más por eso digo, sí, no, que padre ay, que me cocine pues no si, que me ayude claro si, que me ayude 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 no, pero sí fíjate, como dice Fabiola también, este nosotros lo hemos platicado y como dices tú o sea, va a llegar un momento dado que vas a a lo mejor a tus papás o a tus suegros y este pero digo que es diferente ha de ser más a gusto para ellos vivir en otro lugar pero seamos honestos a veces ahorita en la economía que uno lleva los dos tenemos que trabajar para llevar la vida que llevamos y a lo mejor no te alcanza para poner a tus papás bueno, fíjate que pero yo te preparo desde con mucho tiempo y fíjate que algo que he aprendido mucho de mis suegros y de mi esposo en su cultura son de las personas retiro que tienen para el retiro y tú dices pero el mexa no, mi reina entonces mis suegros que ese es mi caso hablando de los suegros están súper preparados para el retiro o sea, la neta vamos a necesitar más nosotros de ellos que ellos de nosotros o sea, esa es mi situación en el caso de mis papás no hay esa cultura tanto en México o no hay la posibilidad económica como para estar ahorrando por un retiro entonces el día de mañana pero también es diferente porque los mexicanos normalmente no tienen la deuda de su casa como todos los americanos eso sí entonces el mexicano tiene su casa pagada el mexicano entonces a lo mejor lo que yo haría en caso de que mis papás tuvieran que vivir en México y qué sé yo y ya tienen su casa pagada yo preferiría pagarle una enfermera que los estuviera cuidando ya obvio pero si no te alcanza o sea, vas a tener que tenerlo oye, fuerte es declaración pero yo también no, no, y adoro a mis papás o sea, como tú no tienes una idea o sea, yo a mis papás pero definitivamente pero no o sea, yo sé cómo soy yo no es sano no es sano es que hay personas que pueden hay personas que a lo mejor Fabiola puede yo sí podría tú estás diciendo que no sabes depende de cada uno la verdad que si puedes o no hacer eso pero pues ya ya el tiempo dirá no, pero y de que tú o sea, uno a veces somos muy egoístas como que sí yo no sé o sea, uno piensa sí realmente lo que importa es lo que ellos quieran y piensen porque a lo mejor Fabiola dice yo quiero vivir pues yo no, mi reina por ejemplo o sea, según tú eres bien buena no es la Fabiola pero la neta nada que mi suegra poniéndome cruz y se puede ella es bien buena la Fabiola la quiere tener aquí la suegra la dice y existe lo opuesto completamente por ejemplo mi mamá es la que me dice a mí no me metes a un asilo por nada y yo le dije no, señora la mentalidad del asilo está preparando mira, yo la única forma que yo no saludable que yo no mandaría o a mis suegros o a mis papás un asilo es si yo tengo la solvencia económica para yo tenerles una casa enseguida de mi casa un desfrutamiento con enfermera y tú todos los días estás enfermera claro, claro pero estar 24-7 con esa persona no es que tenemos un mal concepto de los asilos pero ahí hay doctores de enfermera cosa que no tenemos en la casa y ¿sabes qué? que los asilos tienen actividad social hasta que consigue el novio o novia entonces viviendo con la pareja pues imagínate o sea a menos que tengas una mansión y como haya tu disponibilidad para ayudarte yo les diría algo yo creo que todas en algún momento vamos a ser suegras más tarde que temprano ¿verdad Ion? ojalá que nos pudiéramos preparar para no ser esa suegra incomoda o sea ahorita a lo mejor es algo que no te pasa por la cabeza porque tus hijos ya están tan pequeños pero que padre es poder ser esa persona que no le des problema a tus hijos hay que prepararnos hay que escuchar definitivamente yo he aprendido sobre la cultura de ellos o sea desde ahorita ahorrar a mi regla aquí en la frontera hay muchas cosas muy buenas que aprenderle a los gringos creo yo como el retiro que para todo tienen preparado organizado para no ser un estorbo porque te puede caer una nuera o un nuero no sé ni que va a tu regla ¿sabes? otro consejo que yo le doy a la suegra a todas las suegras y esto de verdad de verdad luego de corazón se los he dicho a mis papás mil veces no den herencia señoras ¿para qué dejan herencia? usted no es suyo váyase con su viernes y gástemo ¿para qué le dejan problemas a sus hijos? luego dice luego dice la señora no yo para mis hijos y voy a dejar tres propiedades y tiene cuatro hijos la señora ¿qué va a pasar con el otro? se van a pelear usted ama déjalo entregáselos en vida y disfrútenlo juntos pero no lo haga así es su dinero y es su trabajo pero si quiere o sea disfrútenlo en vida o como si se te vio yo también estoy de acuerdo en eso porque ya sabrás porque luego se vienen muchos problemas esos tres clásicos fíjate tú regalas o das no sé una casa o un dinero a tu hijo y cómo sabes cómo llega la nuera y cómo se lo friega le pone el cuerno y se lo quita y se va toda la vida trabajando para la otra imagínate tú le dejas el negocio a tus dos hijos y luego llega una pinche lagartona así que ahorita lo invitamos nos vamos a presentar a nuestro invitado ¿cómo se llama nuestro invitado? Omar Torres Day Omar Torres Day que él es un invitador que ha estado en grandes escenarios parodiando y nada más así que ahorita lo invitamos nos damos un corte comercial y se vayan con más de medias de seda con las vidas esto se va a poner mejor cuando regresemos de este corte comercial por lo tanto no te muevas tú estás viendo medias de seda yo continúo aquí en medias de seda mujeres no me la van a creer con quien estoy no soy feliz pero tengo marido con mi querida Silvia Pasquel Silvia ¿cómo estás? bien que bien tú aquí de regreso en Ciudad Juárez muy contenta oye cuéntame en medias de seda lo que nos interesa es el tema del día y ahora son las suegras las buenas las malas y las peores ¿tú qué opinas de las suegras? es que es difícil ser suegra nunca quedas bien este yo la verdad trato de ser una buena suegra y al final pues aceptar las decisiones que toma mi hija de quien decide que es su pareja y yo creo que lo mejor es estar en armonía en lugar de estar peleándose con los hijos porque no estás a gusto con sus decisiones ¿entonces tú o eres una buena suegra? yo soy una buena suegra soy a todo dar ¿cómo te han tocado las suegras? ¿buenas, malas o peores? no, si me han tocado unas bien canijas ¿cómo sería una suegra perfecta para ti? en este caso una que entienda que los hijos podemos tomar nuestras propias decisiones equivocadas o no nos corresponde a nosotros vivir lo que la equivocación o los aciertos nos toca a nosotros vivirlo porque nunca vamos a entender aunque nos digan y nos previenen de lo que nos puede pasar pues nunca nadie experimenta en cabeza ajena ¿no? muy bien entonces ¿por qué piensas que es un poco amarillista esto de las suegras? ay son malas ¿no? es común sí, sobre todo las suegras de hombres son bastante más son más digamos que más canijas que las suegras de mujeres oye y bueno para finalizar ¿un apodo que le dirías a tu suegra? rapidito yo no tengo suegras y es que no tengo no se me ocurre ahorita ningún apodo no pues no se me ocurre ninguno perdón un año de éxitos aquí con mi querida Silvia Pasquel y bueno pues te esperamos próximamente también aquí en Juárez bienvenida aquí nos vemos pronto sale aquí está Medias de Seda Silvia Pasquel Medias de Seda un saludo rapidísimo porque ya voy a empezar mi segunda función los quiero y gracias por estar aquí y pues tenemos con nosotros a Omar de si nos dejan nos vamos a querer toda la vida Cornelio si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Rafael creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Diango yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Chabelo si nos dejan cuate aquí con las Medias de Seda con cuate como que dice Chico el Chico por eso te digo se me fue el Chavito de Reca por eso ay mamadita llenes de solte ay por eso te digo aquí en Medias de Seda puro cotoreo bancaquecita timblas como que dice Chico como que todo ella dice ay oye bravo no hombre que bárbaro señora él hace ratito nos está nos está representando no 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 representando nos estaba enseñando a Zoyla ¿no? a Zoyla entonces Zoyla es uno de los muchos personajes que tú haces sí porque también tengo a Lucha Villa gané con Lucha Villa hago Paquita la del Barrio María Victoria Vicente por tu maledito amor oye ya sé por qué Zoyla se tapaba tanto acá tremendos ah no tremendos grandos oye cuéntanos 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 de dónde de dónde vienes cuáles son todos los escenarios que has pisado como parodiando entre otros Chetumal Estados Unidos ya sé que nos estabas ya no sabemos si está hablándole en serio estuve en Cancún dos meses y estuve Estados Unidos Kentucky Biloxi Los Ángeles hice también parodia allá en Miami y así ¿cuánto tiempo tienes haciendo esto? toda mi vida toda mi vida algo que me platicaba dice que bueno pues has sacado adelante a tus tres hijas tres hijas con la carrera con la carrera de comedia órale que padre me juzgaba loco me decían mis parientes oye quítate ¿cómo te estás haciendo? siempre es así ahí está mi loquera ya quítate el rimel ya me está gustando ya me está gustando no voy a quedar chiquín con chiquín a ver échate un estantito José José a ver ya lo pasado pasado no me interesa ya no sufri ni lloré todo quedó en el ayer ya olvidé señor si usted está escuchándonos en este momento lo puede contratar para llevarle una serenata a la señora oye muy bueno o a la suegra y a la suegra también a la suegra para que la tengas contanda ¿a dónde te pueden contratar? y vos me va a representar aquí tal vez muy bien o sea business con la suegra a la suegra oye pero definitivamente tenemos que poner tus datos en la página de Medias de Seda para que la gente ya sabe señora mediasdesea.com puede entrar puede checar todos los programas si se le pasó a alguno no se preocupe entra a la página y ahí vamos a poner tu link porque es muy padre porque aparte haces eventos haces fiestas haces bodas haces cosas cambio de sexo oye haces una de mujer como Paquita o así a ver mata inmunda animal rastrero desecho de la vida ya vivo en Estados Unidos ándele oye nos trajo fotos bien padres porque has estado con muchas celebridades cuéntanos ¿cuál es la celebridad que más te ha impactado? bueno pues José José porque con ese abrí yo el primer programa pero lo conociste sí lo abracé lo abracé y lo saludé y que te dijo ya cantas mejor que yo lo que pasa es que siempre lo he dicho y he hecho atributo estamos preparando una atributo a José José con covers y con canciones inéditas dándole dándole el honor pero que te dijo le dio mucho gusto le dio mucho este mucha emoción aparte traes como que el look sí claro ¿verdad? el estilo ahí está señora mire José José y es el que más te gusta hacer va a ser reto me pide mucho la gente ellos me los piden yo se las doy como ser reto pues a mí me pasa lo mismo yo te tengo una pregunta muy serrita por cierto no te creas niñas por favor cállense ¿quién te contó? ya la hicimos enojada no lo es cierto como por ejemplo a mí no se me prende el foco ¿en qué tipo de evento te contratan? ah muchas kermeses en la güera señora muchas festivales muchas cumpleaños muchas bodas muchos bautizos me imagino que hasta despedidas ¿no? ferias en las despedidas también señora para que no tenga en mente ¿no? algo divertido diferente me ha tocado también hacerles a los gays este show y tanto ay chiquito ay chiquito ay chiquito no me está gustando porque son unas personas muy especiales bien a todas bueno ahora dinos algo ¿cuál ha sido el personaje más difícil que has interpretado? Luis Miguel y Paquita ay muchas gracias muchas gracias ahorita María camínala ¿cómo dice? ¿cómo dice? pero faltan los dolentes idénticos hay las dos así y el más fácil más fácil Kiko por eso te digo si mis simpatías me han medio decido oye bro es que Kiko está mega difícil o sea sí hablar para empezar para empezar ya tengo los cachetes así los cachetes de marrano flanco no se puede bueno hoy la Mayer anda con todo no se puede decir dos letras la R y la L porque hay que algo por allá de la estufa pero es que como andan los cachetes todo ambiente se tapa con la lengua la R y lo otro mira esta es algo no 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 si me simpatizas por no 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 es difícil chiflar con los cachetes de chiflados no 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 eso ya no 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 oye bueno y luego dime tú qué opinas en tu ya en tu papel de ti de Omar qué opinas de las suegras pues hay una muy especial la tuya qué la mía se portó bien conmigo ya mi papá se descanse pues sí sí este sabía de mi trabajo y todo y tú como eres como suegro yo soy muy especial muy exigente sí sí bueno pero el ser exigente está padre digo porque quieres algo bueno o sea respetas eres respetuoso sí y bastante ellos también me respetan mucho y me admiran también es que no hay no hay que hacer grosero eso es muy bueno qué padre que llegues a admirar a tu suegra y a tu suegro y qué padre que tu suegro también te ha yo admiro a mi suegra a mí me da pena que me escuche cantar mi suegra porque ella canta soprano ah no 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 maestra de canto te imaginas tú y ella chicas qué les parece si nos vamos ya se acabó medias de estrellas no no nos vamos vamos a ir a Omar con un fuerte aplauso Omar yo con darles las bendiciones a todo mundo por el apoyo a ustedes también que Dios las bendiga a tu esposa y cuando quieran que regrese regreso claro contrataciones aquí abajito Alejandro se encarga de poner el teléfono de Omar y por supuesto en la página de sediasmediasdesea.com muchas gracias Omar cántanos para irnos nos vamos contando con Omar esto es Medias Desea no tengo dinero ni nada que dar lo único que tengo es también mi hora es que tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer no tengo dinero ni nada que dar